¿Qué es la discapacidad intelectual? Es un mito para nosotros reunirnos las dos entidades, además precisamente en Bilbao, en el Colegio de Abogados que nos ha acogido y además es un mito porque estamos celebrando el 25 aniversario de la Fundación Futuvide, Futuvide Fundación Tutelar Gora Vida. Las nuestras redes, como os podéis imaginar, están volcadas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Esto está evolucionando mucho en los últimos años, sobre todo a raíz de la aplicación, la pretendida aplicación que todavía está por venir de la Convención de Nueva York. Estamos avanzando mucho en esta materia. En este sentido, anualmente desarrollamos trabajos y hacemos reuniones. En 2016, desde plena inclusión específicamente, se ha trabajado bastante en grupos interdisciplinares, de los que forman parte tanto usuarios como familiares, como profesionales y juristas. Hemos trabajado y seguimos trabajando, todavía no hemos terminado el trabajo sobre el apoyo para la toma de decisiones, todo ello en base al artículo 12 de la Convención de Nueva York. Bueno, de cara a 2017, pues seguiremos con esta materia. Seguiremos avanzando. Desde luego, el campo es inagotable y nuestro logro, a medio o largo plazo, pues contribuir en la medida que podamos a influir en la modificación de la legislación que afecta a todas estas materias, pues para que la Convención no sea un papel mojado, sino que sea una realidad de cara a la integración absoluta de las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos del pleno derecho. Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho en el encuentro que hemos tenido ayer y hoy ha sido hablar un poco de cuestiones sociolaborales relacionadas con personas con la discapacidad. Igualmente, hemos estado hablando también de lo que es el artículo 12, que es el corazón de la Convención para las Personas con Discapacidad, que básicamente lo que establece es el sistema de apoyos y el cumplimiento del sistema de apoyos para que puedan estar en condiciones de igualdad con el resto de las personas. Y esta mañana hemos tratado un tema de mucha novedad, que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema que preocupa muchísimo, que ha venido a raíz de las últimas modificaciones que se han hecho en el Código Penal, y que afecta mucho también a las fundaciones y las entidades que llevan a cabo las tutelas, como las que han estado aquí con nosotros, con la red de juristas. Ha habido dos fundaciones que nos han estado explicando un poco la experiencia que ellas han tenido. Entonces, una son Fundación de Cataluña y la otra es la Antegui Batuac de aquí, de País Vasco, y nos han explicado un poco cómo están iniciando todos los programas de prevención de posibles riesgos de cara a esta responsabilidad penal que pueden tener las personas públicas. Son encuentros muy enriquecedores, además el hecho de juntarnos también con las fundaciones tutelares, pues enriquece más todavía porque nos da una visión que quizá nosotros, los que pertenecemos solo a la red de juristas, pues no tenemos. Entonces, es un encuentro de profesionales, como digo, muy enriquecedor. También en 2016 hemos tenido una experiencia muy interesante, que ha sido participar en Orlando, en Florida, en el encuentro de inclusión internacional. Desde aquí hemos acudido cinco personas en representación de plena inclusión y ha sido una experiencia sumamente positiva para ver otras realidades que se están cocinando en el mundo. Estados Unidos, como podéis imaginaros, es un crisol, hay cantidad de experiencias. Hemos participado en conocer las realidades, sobre todo de los autogestores, cómo viven las familias, todo el tema de la inclusión. Y ha sido una experiencia muy positiva para Plena Inclusión.